Música Estrellas de una noche, no nos vamos a fastidiar Estrellas de una noche, vamos a disfrutar Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente que mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente que mueve la cadera Baila con la fiesta, únete a la fiesta Somos las protagonistas, únete a la fiesta Somos las protagonistas, las más bellas de este lugar Es tres de una noche, no nos van a castigar Es tres de una noche, vamos a disfrutar Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente que muere la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente que muere la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente que muere la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con la gente que muere la cadera